Grito Cumbia Pero hace falta la gorra Suéltalo famoso Escúchalo La mano arriba La mano arriba Que, 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 que Qué sabor Cumbia Pero qué sabor Pero qué sabor Cumbia Escúchalo Cumbia 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 Escúchalo Cumbia El más poderoso El negrito se ha sido mío El negrito El más poderoso Bendiciones Jaime Por tus 10 años de trayectoria En el ambiente sonidero De parte de los inalcanzables Vivo del 18 El famoso Tensi Con Chucho En un señal Cumbia 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 Tu mi vida Tu mi amor Tu beads Para mi princesita Hermosa Para Mayrita De parte del Rubéncito Todas las cosas se han grito que fue conmigo Todas las cosas se han grito ¡Feliz 10 aniversario famoso! ¡Escúchale! ¡La familia poderosa! ¡Porque te quiero! ¡La dos es 18! ¡Oye! ¡Familio! ¡No te hablas de Toluca! ¡Que fuiste tú! ¡Te te voy a Cosme el Tejón! ¡Las hayas conmigo que me grito! ¡Anita, lluvia de Amnitas Club! ¡Grabala, papá! ¡Grabala, papá! ¡Grabala, papá! ¡Aquí te veo! ¡Tambores! Ahí está el poderosito Que nos otorga el presente reconocimiento Por 10 años de trayectoria A ver, poderosito ¡Shíngatela con el famoso! ¡Shíngatela, papá! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Es sabor! ¡Es sabor! ¡Grabala, papá! ¡Sabor! Cumbia Así Vuelan a la poeta De largo y poderoso De sabor Cumbia Pero que Saban Cumbia Y más poderosa Y más poderosa Y más poderosa Y más poderosa ¿Cómo quieres que te olvide Negrito si has sido Mío, negrito? ¿Cómo quieres que te olvide Negrito si has sido Mío, negrito? Si amarme Juraste, negrito Toda la vida Si amarme juraste Negrito toda la vida Fui la primera en tu vida, negrito, fui la primera, negrito Fui primera en tu vida, negrito, fui la primera, negrito Toda tu inocencia, negrito, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrito, se fue conmigo Nunca me olvides, porque te quiero Nunca me olvides, que eres el mío Les hayes testigo, mis amores Les hayes testigo, negrito, mis amores ¡Échale tambores! ¡Tambores hoy! ¡San, san, san! Llegó Maldito y Miguel, y es... ¡Chucha! ¡Balsa! Toda el club baila conmigo ¡Vamos a ver! ¡Asesino! ¡Macholo, chico malo! ¡Guitaro en la mano! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gunia! 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 ¡Vaya famoso! ¡La hermandad inglesa Chivo Miss! ¡Y en organización la raza! ¡Famosos! ¡Machículos de la Coña! ¡Gunia! ¡Gunia! Verde chicos locos, la bonita Bebe, que chula, que la baile la poderosa Camila, dice, que baile la Camila, sensación con el bebé, para que un ser bueno en reyes del dibujo, en Toluca, en más poderoso, baile la Malti, y los reyes del saludo, son, y pequeños arcoiris, Se amar mejor a ser negrito, toda la vida, fui primero, mira que bonito amante, iba negrito, fui la primera, lleva una interacción sonidera, el sonido Star Voice, para el Dani, el Buicho, para Martín Simonero, toma la baile el diablo, la diablo manía, Toluca, que bonito dibujo, El Du brillo, abrazo y espablo tupa, su selva de México, sin ser bueno en reyes del dibujo, como el dibujo, gu luôn, boxeo, horrible emotion, con el bebé, que quede, la ficarón, con los reyes del Se marcó, sobre mi vida, se agotó, con los reyes delamarco, para Dios y Minecun weren, que nueve la huma, Dusta, Dukeinson, el Guaya,intell akkor, que hurtino, se agotó, que bonito tocarlo, que bonito ac Fanima, corto en el bebé, ¡es 와gua, mira que bonito! A quien le hace falta su saludo